Música Cuando me acerco afuera y veo como me cuervo Me tiemblan hasta las piernas con un lobo movimiento Y me miras a los ojos y veo el rimamento Y entonces me vuelvo, con un beso yo me pierdo Baila, baila morena tan solo para mí Que la noche está buena y hazme sentir Mueve, mueve tu cuerpo, baila y no pares Que por ti estoy sufriendo y tú lo sabes Baila, baila morena tan solo para mí Que la noche está buena y hazme sentir Mueve, mueve tu cuerpo, baila y no pares Que por ti estoy sufriendo y tú lo sabes El perfume de tu pelo embriaga todo mi sentido Y al aire siente seno y se siente ofendido Y me rosa con tu mano, entremece hasta mi alma Que se siente ofendido Mueve, mueve tu cuerpo, baila y no pares Que por ti estoy sufriendo y tú lo sabes Baila, baila morena tan solo para mí Que la noche está buena y hazme sentir Mueve, mueve tu cuerpo, baila y no pares Que por ti estoy sufriendo y tú lo sabes Baila, baila morena tan solo para mí Que la noche está buena y hazme sentir Mueve, mueve tu cuerpo, baila y no pares Que por ti estoy sufriendo y tú lo sabes Que por ti estoy sufriendo y tú lo sabes Que por ti estoy sufriendo y tú lo sabes Mueve, mueve tu cuerpo, baila y no pares 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 Mueve tu cuerpo, baila y no pares